buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del fortnite battle royale en objetos destacados tenemos dulces sueños con llama globo y tienen estilos seleccionables que lo que cambia es la máscara después tenemos y globo de batalla y el estilo es la máscara también 1500 las dos y el pico de juguete 1500 también después tenemos experta con su portátil mochila es curiosa esta 1200 pavos tenemos regla t 500 pavos y avión de papel a la delta 800 pavos después en objetos diarios tenemos montaraz marina con su mochilita tanque de aire 1500 pavos skin épica después tenemos entrega de piruleta por 800 pavetes tenemos el pico témpano por 500 pavos después tenemos el gesto campana llama que este mono mucho después tenemos la skin militar 800 pavos pavos y por último tenemos el gesto brisita 200 pavos ya está aquí la tienda de hoy si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros y dejarme en los comentarios que skin os compraríais muchas gracias y hasta el siguiente vídeo que mal ¡Gracias!